hola verunis bienvenidos con esta nueva versión de obs 29.1.1 dejó completamente de funcionar steam fx en este caso te traigo la alternativa gratuita justamente del efecto blur y del efecto espejo en este caso se va a llamar clon así que voy a dejar los links en la descripción para bajar estas dos alternativas que en realidad es simplemente un plugin para cada cosa vamos a ir directamente al navegador nos vamos directamente al primer link el primer link va a ser blur filter van a descargar en mi caso por ejemplo para windows el archivo zip se descarga totalmente rápido y es gratis como les dije vamos a carpeta y la descomprimimos en este caso ya la tenía pero les muestro como sea que extraer todo pueden elegir obviamente la carpeta que ustedes quieran le damos siguiente se va a crear esta carpeta le damos doble clic lo que necesitamos es data y obs plugin estas dos carpetas las vamos a copiar y la vamos a enviar a la raíz de obs estudio donde lo tenemos instalado en mi caso es en el disco c así que vamos a hacer así vamos a arrastrarlo disco c buscamos programa file y luego nos dirigimos a obs estudio aquí simplemente soltamos va a decir reemplazar le decimos que sí y listo tenemos ya completo me indica que ya lo tengo así que bueno tengo que personal el programa y está abierto necesita permisos le vamos a dar cancelar para que no me moleste en esta grabación continuamos vamos con el siguiente link source clon aquí vamos a descargar y es solamente un instalador también va a ser un archivo zip le damos download esperamos que descargue podemos guardar vamos a carpetar nuevamente le damos clic derecho extraer todo como les comenté antes pueden elegir la carpeta que ustedes quieran en este caso solamente es un instalador le damos doble clic izquierdo nos va a aparecer el cartel de que si queremos permitir los permisos le damos todo instalar que sí que sí siguiente en este caso no lo hago porque ya lo tengo instalado y me perjudicaría a la hora de esta grabación cancelamos en mi caso y seguimos ahora nos vamos a obs nuevamente vamos a ver que tenemos por ejemplo ahora en el signo más tenemos justamente lo que es el clon de fuente no tenemos clon de fuente y tenemos la opción si de que sea una fuente o una escena completa entonces este caso va a ser una fuente y va a ser la cama porque antes lo que hacíamos con el trim fx era poner un efecto a la cámara clonada a la cámara espejo y la original no tenía ningún problema entonces por ejemplo yo acá voy a utilizar el filtro que recién descargamos que es el filtro blur signo más van a ver que es clic derecho sobre la fuente pero en que lo cierro así lo ven bien clic derecho sobre la fuente filtros signo más en la parte de defectos hacia arriba vamos a ver blur le damos a aceptar y tenemos para poner en caja o el efecto caudiano que antes utilizábamos acá tenemos en área y el tamaño si la disposición de este blur no este efecto como pueden ver tengo acá esta cámara fuente pero si yo me voy al original no tiene este efecto entiende entonces para esto sirve clonar la fuente o la escena en todo caso para que no ocurra ningún efecto en la original estos son los dos filtros que más utilizamos antes en el trim fx falta en lo que es el 3d y a unos más así que voy a seguir trayendo de vídeos si es muy apoyado y si me dejas en los comentarios alguno en particular que quieras saber como siempre no te olvides dejar un like compartir y suscribir